Música 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 Todo cortado que me dijiste Que novenita aqui, echando un uno contra uno con el pinche joker A ver que tal nos va Jajaja Vamos a ver que hacemos chingabo Yo soy el mejor wey Seguro Música Música Ay a la verga What? Como hiciste eso? Música 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 jajaja vamos a ver que pedo ay a ver ahhh no me voy a agarrar el puto que pedo ahora con no no mame verga joven no ya mali verga ahhh que se me hace que tu ya la habias jugado que iria sacar tus combos jajaja ya la habias jugado verdad no mucho ahhh no 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 a la verga no date de campaña ahhh ya mori jajaja a la verga ay no la haga compa que no la haga compa tomele no caiste no mame yeay ganamos otra otra no wey de hecho el de la wey no lo he jugado demasiado lo he jugado que compa compra algo no se revancha revancha a ver que chingados de rompedores de contraataque ok yo creo que mejor hubiera jugado primero el tutorial antes de esto tal vez ahhh no wey no la he jugado mucho nada más jugué con los tutoriales ahhh pues nada más con eso bastaba ahhh counter ahhh 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 no mames ahhh no ya vali ve jajaja ahhh no mames jajaja 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 no es especial wey es como se llama instinto jajaja jajaja control de la wey control de la wey ah ya me chingaste wey no todavía no lo que no hace es como es el pinche ultra ay no la no la haga compa si esta a punto de morir compa como le explico no 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 ya vali verga no ya vali verga no ya vali verga no como dicen no se wey bueno 2 de 3 ahí vamos bien compra cualquier personaje logro de desbloqueado WTF a ver vamos a seleccionar personaje no se que me dieron a ver vamos a ver Vamos a ver, no sé que me dieron, dice que me dio algo, pero no sé que vergas me dio, dice que compró algo no sé que mamada ¿Pidieron otro personaje? No, que yo sepa, ¿no? A ver, no, pues no, ni colores, tengo, esto está bloqueado, no, no tengo nada, wey Pero pondré a este pendejo, pues, así como está, a ver, ¿qué pedo? Otra revancha, a ver qué pasa La última y me voy, joven, échale, seleccionenlo Yo ya, wey También no me parece que lo has cargado What the fuck Y yo no me estaba esperando Que mamada, no, pues todos están bloqueados, wey No, 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 no lo encuentro Ya, olvídalo, de todos, meh ¿Cómo lo pusiste rojo? Pues se cambia de colores, wey, hay cambios de colores Yo no lo cambié, ¿cómo? Nada más seleccionas el personaje y te da, este, las opciones, ahí, color No mames, mi abuelú Es en vez de lobo, parece el león No lo haga, compa No sé qué hago, yo nomás aprieto botones a lo wey No te pasa eso Eso hago, compa Ah, counter Esa, esa la verdad no sé cómo hacerlo todavía el instinto Yo también ando, no, fama Tómala Y es que no me... Yo creo que se chingan más jugando a los de pelea Sí, yo creo que también A la verga Ay, 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 no lo haga, compa Aquí no habrá fatality No hay ultras No lo haga, compa Verga Verga, tú nunca te mueres Sí, sí me muero Pero cuesta trabajo Es lo mismo Ay, casi peló Mira Ya peleé Ese es el T-Bagging aquí No lo haga, compa ¿Dónde vas a agarrar, pinche puto? Es que no sé, no están apretando esos botones, wey Tu mamá también Sí, pero no sé cómo lo hago Está muy loco esto, wey Está bueno, wey, pero se pone loco Eso que ni qué No mames, lo que sí subes bien poquito, wey No mames, con mi control no sé qué le pasó Le salió líquido, wey Ay, aquí te pasan Sí, Saber Wars nivel 5 Y todos los demás son nivel 1 LOL O sea, había uno en 13 pesos O sea, había un personaje en 13 baros Creo que Orchid Pero bueno, ahorita vemos ¿Qué? ¿Te fuiste al menú principal? Madre, creo que era administrar el juego Pues bueno, así termina esta pinche partida Ni pedo Amigas, bandita Espero que lo disfruten Y nos vemos luego Bye, bye